Pero mira como venen los peces en el río Pero mira como venen Porque el día de hoy también nos acompaña el ejército nacional Para realizar este tercer día de las novenas navideñas A quien damos nuestro agradecimiento Y también mencionamos a las otras entidades que se vincularon Como lo fue la administración municipal Que Urrao siga siendo un campo para todos El Consejo Municipal, la Policía Nacional, la S-Hospital Iván Restrepo Gómez EPU, Empresas Públicas de Urrao y Cotraur Y pues por supuesto a Opur Televisión Claro que sí Astrid, también debemos mencionar a la Ecotienda A Corpojas, a Braza Roja Y a todas las personas que se han vinculado con nosotros Para estas novenas navideñas Pero bueno entonces a lo que vinimos Melanie E inauguremos el tercer día hoy de las novenas ¡Gracias! 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 Oración para todos los días! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 Día tercero. Así había comenzado su vida encarnada en el niño Jesús, consideremos el alma gloriosa y el santo cuerpo que había tomado, adorándolos profundamente, admirándolo en el primer lugar del alma, ese divino niño, consideremos en ella la plenitud y su ciencia beatificada, por la cual desde el primer momento de su vida vio la divina enseñanza más claramente que todos los ángeles y leyó lo pasado y lo porvenir. La debilidad de las nuestras y en una nueva energía que en su memoria nos enseñe a recordar los beneficios, que su entendimiento en él a hacer la voluntad que él quiera en su servicio. Allí corren y comienza a circular desde el momento de su encarnación. Es la que lavó con todas las manchas del mundo culpable. Pidámosle que lave las nuestras en el sacramento de la penitencia para que el día de su dichosa venida nos encuentre profundamente perdonados y dispuestos a recibirle con amor y provecho y espíritu. Oración a la Santísima Virgen, Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, mereciste que todo un Dios se escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieron esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardáis este voz para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oración a San José, oh Santísimo José, esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios por os escogió para tantos altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y le goce en el cielo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santo y caos, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad del cielo y la tierra. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracias. Señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aspiraciones para la venida del niño Jesús. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, 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 amén. Jesús viva. Oh, sapiencia, sapiencia suma, de Dios soberano, que te en infantil alcance, te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace el verdadero sabio. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, los tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, 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 amén. Jesús viva. Oh, adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven sagrada de José, que en lo alto presentas el orbe pragan tenardo dulcísimo niño, que ha sido llamado lirio de los valles bella flor del campo, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto ven, ven, ven ven a nuestras almas, niñito, ven ven, ven ven a nuestras almas niñito, ven a nuestras almas no tardes tanto, no tardes, tanto niñito, ven, ven ven, ame Jesús, viva llave de David, que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio, sácanos oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste, que labró el pecado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, ven ven, ven ven a nuestras almas niñito, ven ven, ven ven a nuestras almas, niñito ven a nuestras almas no tardes no tardes tanto, no tardes tanto, niñito ven, ven ven, ven amén Jesús, viva oh lumbre del oriente sol de eternos rayos que eternas teneblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca tu sonrisa de tus luces labios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da el mismo mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, a mí, Jesús, viva. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro. Del Israel, anhelo, pastor del rebaño. Vigno, niño que aparentas, con su suave callado, la oveja, arisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, no tardes, santa, no tardes, santa, niñito, ven, ven, amén, Jesús, viva. Ábrense los cielos y lleva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, santa, no tardes, santa, niñito, ven, 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 amén, Jesús, viva. Ven que aquella María Previniste en sus brazos de su niño Vean en su tiempo cercano Ven, ya que José con anhelo sacro Se dispone a acercarse de tu amor sagrario Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, no tardes tanto No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, amén Jesús, viva Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Amén Jesús, viva Veante mis ojos De ti enamorados Véase ya tus plantas Véase ya tus manos Prosternado en tierra De ti entiendo los brazos Aún más que mis frases Y en ti dice mi llanto Ven a nuestras almas, ven Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven Amén Jesús, viva Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven Amén Jesús, viva Oración al niño Jesús Acordado su dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del santísimo sacramento Y en persona suya a todos vuestros devotos Estas palabras acosoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad Venimos a expresaros toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, oh niño o niñon y potente Seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud vuestra divina providencia Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas Amén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Y así hemos culminado con el tercer día de las novenas navideñas Desde el sector Moravia Muchísimas gracias a todos los presentes Y los que se vincularon para poder llevar esta novena Ya saben que estamos llevando esta bella tradición Todos los días en un recorrido por los diferentes barrios y veredas Sintonízela todos los días a las 7 de la noche Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Nos reciben con cariño Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Turuma, tutaina, tuturuma 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 Turuma Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!